Hoy les vamos a comentar qué es lo que hicimos en un día en las Islas Malvinas. Pero antes que nada, mi nombre es Mariano. Y yo soy Carolina. Somos de Buenos Aires, Argentina, y en este momento estamos cumpliendo un sueño. El sueño de pisar las Islas Malvinas finalmente. Y de poder no solamente compartir con ustedes lo que fue nuestra experiencia personal, sino también darles sugerencias por si solamente tienen unas horas para visitar a esta bella isla. Las únicas dos formas de entrar a la isla son vía aérea o vía marítima. Hasta la fecha de realización de este episodio, si es con avión, solamente se puede ingresar y salir de la isla los sábados. Eso significa que hay que quedarse siete días como mínimo. La otra opción es la que hicimos nosotros, que fue venir en crucero. En nuestro caso, vinimos en el crucero Norwegian Star. Por si ustedes todavía no vieron el episodio en donde les comentamos cómo fue nuestra experiencia en este maravilloso crucero, les dejamos el link para que puedan verlo. Estamos muy nerviosos y muy ansiosos. No voy a negar que no dormí nada esta noche, porque es un estrés después de tantos años de esperar esto. Estamos por bajar en breve a las Islas Malvinas. Esto fue lo primero que vimos de la isla Soledad, a través de las ventanas del crucero. Nos dimos más de la ansiedad, por lo que salimos a cubierta para ver un poco de estas tierras que tanto amor y dolor nos provocan a los argentinos. Como el puerto no está preparado para grandes embarcaciones, hay que bajar en lanchas o tenders que nos llevan hasta la costa. Si van en crucero, acá les va una sugerencia. Cuando busquen el ticket, estén listos para bajar. Tal vez tengan la suerte que tuvimos nosotros, porque como llegamos antes a la isla, de repente anunciaron que quienes estábamos listos, podíamos bajar sin necesidad de buscar el ticket. Que emocionante. Éramos un grupo de seis. Silvana, Ezequiel, Agustina, Julieta, Caro y yo. El próximo paso al bajar era encontrar a Luis, nuestro guía en las Malvinas. En un viaje corto, que se hizo eterno, llegamos con Carito dispuestos a registrar el momento en el que por primera vez pisábamos estas tierras. Bueno, estuvimos esperando estos años, este momento hermoso. Estamos por pisar las Islas Malvinas en este momento a hora. Oficialmente estamos en las Islas Malvinas. Estamos pisando las Islas Malvinas, impresionante. Es impresionante. Es impresionante esto. Estamos pisando las Islas Malvinas. No lo puedo creer. Wow. Qué emoción. De repente sentimos que el tiempo se nos detuvo. Todavía no lo habíamos visto. Pero ahí estaba Luis. El que haría que recordemos este día para siempre. Este tour privado nos costó, en ese momento, 1200 dólares para seis personas. Si están interesados en hacer un tour, los invitamos a que nos escriban al mail que se encuentra en la caja de descripción. Si van en crucero, tienen que saber que las chances de desembarcar en las Islas Malvinas son muy bajas. Tuvimos suerte. Hasta la fecha de creación de este episodio, de cinco viajes, solo dos pudimos descender. Esto se debe a que el clima tiene que ser bueno para poder hacerlo. Esto es la catedral. Esto que ve aquí a la izquierda. Esa es la catedral. Y este es un marco de huestos de la ciudad. Huestos huestos. Todo esto, prácticamente todo esto es el centro. Este es uno de los negocios más grandes, el huestos. Próximamente sacaremos un episodio de nuestra experiencia comprando en huestos. Recuerden suscribirse activando la campanita para no perderse los próximos episodios. Además, suscribirse, comentar y compartir este episodio nos ayuda muchísimo. Todo esto es el centro. Todo esto, todo esto. Y estamos ya casi en época de la pesca. Y por eso ustedes ven los barcos al frente. Vienen a pedirle licencia. Para que vayas a empezar a pescar y todo eso, ¿no? Esto antes era un hotel. Se llamaba Aplan Bus. Aplan Bus. Ahora, bueno, ya se cambió el nombre. Se llama Marmon Roo, pero ahora son como residencias nada más. Ya acomodación para personas, ¿no? Locares. Lo de aquí al frente es la estación de policía. Este que está acá a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Y la derecha, el banco, como pueden acceder. ¿Y el Town Hall? El Town Hall, sí. Es un centro de reuniones. Pero también tienen... El Riturón. Estas que ellos. Venden estas. Exactamente. Ajá. Todas estas son entidades del gobierno, casas privadas del gobierno, ¿no? Que las están refaccionando. El que está aquí es el hotel, uno de los hoteles más famosos. Es el Malvina Hotel. Este. A la vuelta pasamos por aquí. Y bueno, por acá ya se va... Ya lo que es el centro ya va terminando, ¿no? Esto. Esto es un... ¿Cómo se llama? Es un monumento a los caídos, pero por el lado británico. El británico. Sí. Lo de allá al fondo es el colegio secundario. Allá al fondo, a la izquierda. Sí. El brown. El marrón. El marrón, exactamente. Y el de la casa de techo verde, con las paredes blancas, esa es la casa de gobierno. La casa de gobierno fue un lugar importante en la batalla de la Guerra de Malvinas. Culminando con la Operación Rosario, las fuerzas británicas y argentinas se enfrentaron. Y en el tiroteo se produjo la primera baja argentina, el Capitán Giaquino. Esta es la casa de gobierno, ¿no? Y esta es acá las oficinas de gobierno, la que sigue. Esta que está acá. Acá son oficinas de gobierno, ¿no? Sí. Ahí, en este momento, es una gobernadora, la que está rigiendo la isla. La isla. Ajá. El de aquí es un monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial. Sí. Bueno, esta parte ya es parte antigua de la isla. Ajá. Es una zona un poco más tranquila, no hay mucha gente que pase por acá. Son, la mayoría son ya casas antiguas, ¿no? Sí. Algunas se ven nuevas, pero están refaccionadas nada más, ¿no? Pero es una parte antigua y hay unas que otras nuevas por ahí. Pero en general es así. Siempre está despejado, está limpio. Sí. Es tranquilo, no pasa nada, así que no se preocupen por algo. Siempre está despejado, es limpio. Sí. No crees que llueva hoy, ¿no? Se estima que no habrá lluvia. No, ayer estuvo fuerte la lluvia, ¿eh? Ah, no salvo. Ayer llovió, guau. Guau. Hizo y llovió, hubo un temporal, pasó de todo ayer. Bueno, limpio un poco. Sí, lo mejor que haya sido ayer, ¿a qué? Sí. Sí. En los últimos años la población local ha aumentado, ha aumentado más, ¿eh? ¿Cuántos hay más o menos? Alrededor de 3.600, un poco más. Y según leí, no sé si será cierto que hay solo unos 5 argentinos en toda la isla viviendo, ¿puede ser? No sé si conociste a algún argentino. Bueno, ustedes se conocen. Bueno, aparte de Sebastián, está alrededor de esa cantidad, sí, está, puede ser, sí. Esto es una cancha de golf, lo que está acá a la izquierda. Ah, mira. Luis me contaba que mayormente viven del turismo y de la pesca, mayormente. Pero, ¿algo también cultivan? Sí, también hay cultivos de papas, de tomates. ¿Hay ganadería acá, algo de oveja? La oveja. Oveja, oveja. La oveja, pero por lo general tienen la oveja para la exportación de la lana. La lana, la lana. Porque la carne no tan, pero igual también, pero en su mayoría es la lana, ¿no? Claro. Porque es de buena calidad la lana. Y ahora las trincheras que estamos yendo, contanos un poco la historia. Ahora donde estamos yendo son unas trincheras argentinas. Son ya muy pocas las que quedan, bueno, es por más que todo por el tiempo, ¿no? Que ya se ha, pero ahí tratan de mantenerla lo más que se pueden y, y bueno, es lo que queda de lo último ya, cuando ya la, prácticamente la guerra ya estaba por terminar ya. Muy bien. ¿Ese monte con dos puntitas? Esas son las dos hermanas. ¿Un pituitos? Sí, ese es el monte con dos hermanas. Así que hay una gobernadora en esta momento. Ah, gobernadora. Ajá, ajá. Creo que es la primera vez que tenemos una gobernadora mujer. Ajá. No, pero está todo súper bien, ¿eh? Súper bien. Sí, sí. Aquí hay, también hay cancilleres. Ajá. Lo cual son ocho. Y por un periodo de cuatro años. Cada cuatro años se va cambiando y eso lo hace el pueblo, ¿no? El pueblo elige a sus cancilleres. En cambio, la gobernadora, el gobernador o la gobernadora es alguien designado por la corona. Ah. Sí, eso no se elige acá, no. Ah. Eso viene directamente de Inglaterra. Los cancilleres sí tienen que ser personas locales, ¿no? O residentes de acá. Los cancilleres ven más que todos los temas locales. O sea. Los temas nacionales. En cambio, el gobernador o gobernadora, ellos ven más que todo el tema internacional. Claro. Ahí está. ¿Ven ese montículo de allá? Sí. Hay un montículo. Ya, ese es... Una trinchera. Una trinchera. Bueno, creo que prácticamente es la única allá que queda... Ah, mirá. Sí. Juntando polvo y años, un cartel destrozado, no se informa. Posiciones de batallón argentino. Estas trincheras fueron construidas por tropas argentinas en 1982 para oponerse a las fuerzas británicas mientras éstas se acercaban a Stanley, que es el puerto argentino, desde el oeste. Garrafas, trapos y la parte de abajo de una zapatilla marca flecha descansan para siempre en esta trinchera. Para que tengan una idea de las distancias, allá está el crucero, ahí está a Puerto Argentino, y acá estamos en estas dos trincheras que podemos observar. Uno está aquí y la otra está allá. Tan solo aproximadamente cinco kilómetros separan a Puerto Argentino de estas trincheras. Esto es muy emotivo para mí. Yo tenía ocho años cuando ocurrió la guerra. Y bueno, la verdad que pisar estas tierras emociona mucho, emociona mucho como argentino. Al partir, nos quedamos sin palabras por unos minutos. Pero recordando que nos quedaban solo unas horas en la isla, quisimos aprovechar a Luis para preguntarle todo lo que pudimos. Queríamos saber cómo está la isla, cuáles son sus costumbres, cómo es su cultura, su gastronomía, cómo se encuentra política y económicamente. Más que nada, ¿qué se pesca en la isla? ¿Qué es lo que hay ahí? En su mayoría es el calamar. El calamar. Y el congrio, que es lo que mayormente se pesca acá en la isla. ¿De comida algún plato típico de acá? Por lo general es el asado. El asado. Pero, claro, de la oveja. De la oveja. Claro. Y también se come lo que es el aplangus, estos animalitos que ven acá, ese blanco, esas las aves blancas que ven. Ah, los que están por la ruta caminando. Sí, eso. Por lo general vienen en pares, en parejas. Sí. Unos son blancos, el otro en el marrón, en bra y macho. Esos también se comen en guiso, ¿no? Claro. Pero mucha, mucha variedad de comida, comida local no hay. Ya con la llegada de otras personas, de diferentes culturas, ya han ido variando un poco ya. Ah. ¿Y traen muchos productos de Inglaterra acá? Sí, 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 sí. Se importa bastante. Ajá. Sí. Casi todo, por lo general, es a través de los barcos, ¿no? Todo lo que se importa es a través de los barcos. Todo lo que el gobierno produce se queda acá. Ah. Tanto ganancias. Antes tenía que enviar un porcentaje, creo, a Inglaterra. Claro, antes tenía que enviar. Claro, porque ahora es una isla independiente. Es independiente. Si tiene su propia ley, es todo, ¿no? Ah, mira. Este de aquí, el que está a la izquierda, es el cementerio británico. Ah. Sí. Acá están los soldados y además, bueno, la gente de la isla que va a pasar. Sí, soldados. Este de acá es el cementerio de los soldados, ¿no? Y más hacia allá es ya la gente local. Acá vamos un rato a la estación de combustible. Bien. Se demoraron cinco minutos. Sí, sí. Acá uno se... El combustible uno mismo tiene que recargarlo. Es el único que hay también. Ah, la única estación. Sí, la única estación. Luis tuvo que cargar combustible en la única estación de servicio que tiene la isla. Nosotros aprovechamos a entrar al shop para conocerlo y ver un poco los costos de los productos. Están libras, claro. Claro, está todo en libras. Qué rico. 17 libras. Los chocolatitas. Los chocolates. Mirá. Chocolates 9.25, es algo así como 14 dólares por ahí. A ver si hay chopas. Wow, 400 gramos de café. 23 libras. Ah, y acá también venden whiskas. Ah, whiskas. 7.25. Pizza, papa. 7 libras con 95. Ah, mirá los térmitos. 22 libras con 95. Acá tenemos unas manoplas. Muchas manoplas. 13,95. A ver, por ejemplo, un horno microondas. 100 libras. Bueno, por ejemplo, el shampoo. 1.75. De sobrante, 2.69. 1.45 el de 200. A ver, la pasta de dientes, más o menos. 1.45, 2.65. 1.75. Mirá que linda las minas aceitunitas. Casi 15. 4.89 la Coca-Cola del litro y medio. Mirá que cara, por favor. Cuánto sale una latita, por ejemplo. 79 centavos. Todas esas casas que ustedes ven al frente, hacia la derecha, son construcciones nuevas, que no tienen más de 6, 8 años. Ah, es un barrio nuevo, correcto. Sí. ¿Eso es porque vino gente nueva a vivir a la isla? No, lo que pasa es, como les digo, la población en los últimos años ha aumentado. Entonces, la juventud ya crece y necesitan su propio lugar. Mirá. Entonces, el gobierno tiene que dar, de alguna manera, ayudar y el gobierno prepara el terreno. Claro. El gobierno les ayuda con el terreno y ya, bueno, cada uno, pues, ya tiene que construir su casa. ¿Y los colores de los techos, los elige cada uno? Cada uno. ¿No hay ninguna clase de restricción? No, no. Lo que sí ahora es los modelos de casas. Si es un barrio nuevo, donde no hay nada, pues, eliges el modelo que quieras, ¿no? Pero si es algo que ya está establecido, tiene que ser acorde con lo que ya está. Claro. Algo parecido, como para que no descuadren. Este barrio que vimos, sí, está con un estilo que ya está marcado, ¿no? Así es, así es. Este es el Monte London. No sé si ustedes pueden ver de acá al frente se ven como unos palos. Bueno, no son palos, ¿no? Esas son unas poleas. Poleas. Sí, de viento. Eso ayuda al pueblo. Bueno, no es pueblo ahora. Sí, energía de óleo. Ya no es pueblo, ahora ya es ciudad. Ahora ya... Allá adelante. Ya le cambiaron el nombre. Un solo hospital. Ah, bien. Un hospital del gobierno, claro, no se paga nada. Tanto la educación como lo que es la salud es todo subvencionado por el gobierno. Claro. No se paga nada. Bueno, lo que uno paga sí es sus impuestos, ¿no? Sí. Y, bueno, se entiende que de ahí pues uno ya es lo que está pagando de alguna manera todo eso. Especialidades en el hospital vienen dos veces al año. a ver a los pacientes que necesitan, ¿no? Algún tratamiento más extenso. Pero si por decir es algo que es delicado o requiere urgencia se envía directamente a Inglaterra al paciente, ¿no? o si es algo de fuerza mayor que pasó ayer te envían o a Chile o a Uruguay de acuerdo a la emergencia, ¿no? Si es algo de emergencia que no se puede hacer acá viene un avión particular y te lleva. Ok. Sí. Y todo eso corre por cuenta del gobierno. Si hay algo que requiere ya una especialidad como se dice vienen los especialistas. ¿Vienen? Sí. Y si es algo que se requiere que uno vaya te envían a Inglaterra. Aquí me imagino que no debe haber robo, ¿no? Mire, los casos en la corte es raro que sea por robo o en su mayoría es por acoso sexual. A partir de los 8 años ya pueden ir solos al colegio los niños a partir de 8 años. A partir de 8 años que va. Sí. Y no pasa nada el vehículo está pasando el niño va el vehículo tiene que parar el niño pasa el niño también ya sabe ya porque en el colegio le van enseñando todo eso también. Es decir que tienen teléfono e internet por 120 libras al mes es bastante dinero. Sí, bastante. Sí. Y es el internet como le digo es limitado se gasta al tope y cortó. Pero ahora te dan la opción de que después de la medianoche hasta las 6 de la mañana tienes el internet gratis. Los fines de semana sí, claro o sea, todo el mundo lo usa pero el internet también se pone más lento. Claro. Entre semanas son pocos los que lo usan, ¿no? Hay artistas acá no sé, hay músicos hacen obra de teatro o sea, ¿hacen algo? Sí, sí, sí. No como en Sudamérica no una gran cosa pero tratan de hacer algo como para igual de alguna manera variar. Para aproximadamente para vivir aquí ¿qué se necesita mínimo de cuánto? ¿Mil y pico de libras? ¿O más? Para una persona sola yo creo que con mil libras está bien. Bien. Pero si tienes familia y tienes que pagar arriendo no te va a alcanzar. Los arriendos son caros. ¿Cuánta gente alquila en proporción? Muy poca o 20% más o menos. Ah, muy poca. Sí, sí, sí. La gran mayoría tiene su casa ya, la casa propia. El gobierno trata de ayudar para que la gente trate de tener su propia casa. Claro. Porque ¿qué pasa? Que si no tienes el gobierno igual no te puede desamparar. El gobierno te ayuda igual te da casa, te cobra el mínimo pero de acuerdo a tus posibilidades. Por decir, si tú tienes, tú trabajas, tu esposa trabaja, o tu pareja, quien sea, trabaja, el gobierno no te ayuda mucho porque el gobierno sabe que tú vas a poder sustentar. Como dando la bienvenida a nuestra próxima parada, las nubes desaparecieron, el cielo se abrió y esta bandada nos acompañó en el tramo final. Otra vez, el tiempo se nos detuvo. Pocos metros nos separan de los héroes que descansan en paz. Un cartel descolorido nos anuncia. Tras el acuerdo registrado en la Declaración Conjunta Británica Argentina del 14 de julio de 1999, la Comisión Argentina de Familiares de Caídos fue autorizada a construir y mantener este cementerio de cuyo mantenimiento es responsable. Bueno, clarito, finalmente llegamos. Llegamos, llegamos al cementerio Darwin. Bueno, es mucha emoción para nosotros los argentinos. Es muy movilizante. De los 649 soldados que fallecieron, acá hay aproximadamente 250. 150. Capitán, la Comisión Argentina Gracias por ver el video 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 Goose Green o Pradera del Ganso fue el lugar en donde se dio el primer gran enfrentamiento terrestre de la Guerra de las Malvinas La Argentina dio batalla En total 255 soldados británicos fallecieron Para honrarlos y recordar a esta guerra hicieron este pequeño museo llamado The Goose Green Museum La Guerra de la Guerra de las Malvinas La Guerra de las Malvinas Continuamos nuestro camino hacia Gypsy Cobb en la Bahía York Con arenas blancas y agua turquesa Gypsy Cobb es una encenada llena de vida Debido a la posición estratégica de combate La Bahía York fue fuertemente minada La Bahía York fue fuertemente minada Se desestimó la viabilidad del desminado de la bahía Ya que habría que proceder a la excavación masiva de toda la zona Con pocas posibilidades de éxito Y con seguridad de hacerle daño grave A las colonias de pingüinos magallanes El lado positivo es que los pingüinos se beneficiaron de su control pacífico de las playas Por ser demasiado livianos para activar las minas Como resultado se convirtió en un refugio de vida silvestre Donde los turistas podemos ver a los pingüinos con seguridad desde una distancia Sin perturbar su hábitat Después de un día movido, emocionante y movilizador Emprendimos al regreso Para las pocas horas que teníamos Estuvimos muy contentos con todo lo que llegamos a hacer y conocer Les recomendamos que vean nuestra experiencia en el Norwegian Star Para que decidan si ir en crucero a las Islas Malvinas Es una buena opción para ustedes Recuerden que nosotros no tenemos nada que ver con Norwegian Ni con ninguna otra naviera La isla nos pareció hermosa Si tienen la oportunidad de visitarla alguna vez No duden en hacerlo Lo último que nos resta decirles es Queremos agradecerles por habernos acompañado Y nos vemos en el próximo episodio Chau 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 Gracias por ver el video.